Amiguitos y amiguitas de El Blog, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, lo que sea que sea cuando estén viendo esto. Este es El Blog número 82, 82 ya, sí señor. Pareciera que fue ayer cuando empezamos con esta aventura bloguera y ya son 82 capítulos. Gracias, porque ustedes los hacen posible. Normalmente no me gusta hacer de un tema varios blogs, pero en esta ocasión, gracias a sus comentarios y bueno, también a mi ego, porque pues es mi cumpleaños, vamos a echarnos un último blog con lo mejor y lo que usted no vio de la celebración Aguilar. Cantamos, chupamos, cotorreamos y todo esto lo podrán ver en este blog número 82. Así es que, ¿quieren más? Pues, vámonos. Quiero platicar una cosa rápido, 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 rápido. Que ahorita seguimos con Dalia, Marcelino, a estos muchachos los conozco desde hace como 30 años o más. Mi primera canción la compuse con ellos. Sí. Así es, lo tengo que admitir al que me dé pena. Bueno, entonces, Pepe, ¿cuál que es? ¿Cuál que es? Hoy se cumple 35 años de la muerte de los más grandes del mundo, Frank Sinatra. Vamos a recordar. Vamos a recordar. Ya lo recordamos. Ya lo recordamos. Gracias. Aplauso, Titanic, fuerte aplauso. Es más, aquí, yo soy Leonardo y yo soy la de allá. Aplauso, fuerte aplauso. Y de aquí está tu casa, van a seguir los éxitos, hermano. Gracias, hermano. Dios te bendice, te quiero. Igualmente, a ti, hermano. Te quiero. Echa un león sin cual piano, peseta de un calor. Y venga mi prietito, pa' en medio del salón. Baila más quebradita la cumbia y el danzón. Nomás se me arrejunta y verá que vaciló. Ay, mamá. Me apriete ese señor. Ay, mamá. Qué re pegada estoy. Uy, está como Guarachín. Un aplauso, aplauso. Leonardo, oye, qué gran éxito ya. Ahí en la comadre de la estación que estamos nosotros, todas las canciones que sacas son un éxito. Fuerte el aplauso para Leonardo Aguilar, aparte de cantar bonito. Él sí está bonito, Pepe. El aplauso, el aplauso para Leonardo. Aplauso. Presenta tú. Oye, güey, ¿y si te sabes una o cómo está el rollo? Sí. Sí, la sabes completo. Te voy a cantar una canción una vez que te guste. Les va a encantar. Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo y el tiempo que te conocí. Que no me hace olvidar. La luz y amargo licor. Quiero me hacer olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Así mi venita, yo te lo juro que te amo también Seguimos la bohemia de la fiesta Ángela Aguilar, vámonos Borrachita de tequila Llevo siempre la alma mía Porque a mí me batizaron Con un trago de tequila Es la primera canción que cantamos a dueto Pero estoy seguro que no será la última Porque nada más me explotan estos mendigos escuincles Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo De pie el público, de pie el público, de pie ¿Por qué lloras? ¿Te debo una dana? No, no, no ¿Cuál quieres cantarte? Ay, no sé, después de ustedes ya nada ¿Quieres cantarte una y no cantarte otra? La señora está indispuesta Porque está con mucho sentimiento Después de vernos cantar Entonces voy a cantar una canción Yo si me permiten Y luego voy a cantar una canción Perdónenos De repente, bueno En una familia donde todos hay cantantes Pues qué se hace Pues cantar, ¿verdad? Imagínense que todos fuéramos arquitectos Y nos pusiéramos a hacer casas en las fiestas No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno Pero como todos cantamos Queremos agradecerles también Con lo que nosotros hacemos Que es interpretar nuestra alma Con nuestra voz Y esta canción va para ellas Y tuve la fortuna De que la hiciéramos Mi querido hermano Fato Y un servidor En base a una historia real Provocada Por la señora que está allá Que se está haciendo güey Que me cortó Que me cortó Le mandó a la fregada Y ya le andamos componiendo esta canción Un aplauso para Neliz Que hizo toda la fiesta esta tarde Ok, bueno Les voy a cantar para todos ustedes Una canción que nació por ella Y que sigue Todavía naciendo Cada vez que la canto Por el amor que siento por ella Y así es ¡Puro México! ¡Puro México! ¡Puro México! ¡Una chulada! ¡Hermoso país! Por mujeres como tú Amo Hay hombres como yo No sé Que se pueden enterar En el alcohol Por una decepción Y el aplauso por favor Para mí Nos dejaron Un aplauso De Zacatecas Los peros ¿Y qué dice el público? ¡Los peros! ¡Cathalie! ¡Ay, qué! ¡Empiezas de la gente! Pues tú desordenas a todos Que yo soy tu madre ¡Ándale! ¡Ah! ¿Para qué me creí De tus besos de fuego? ¿Para qué me creí De tus besos de amor? Si en tus labios me diste El tenero malero Yo maldigo mi suerte Maldigo el amor ¡No es cierto! ¡No es cierto! Que yo nunca creí pasar Estar de tamborita Viendo a mis hijos Cantar Verte a ti con esa voz Que Dios te bendiga Y bendiga tu vida Tus familiares Que son tan lindas Anelis tan preciosa La adoro a tu mujer No soy como la suegra Como mi corriente Soy una suegra buena La adoro, la adoro Gracias por este momento A ti Gracias por existir Y por habernos Juntado Y por habernos Inculcado Lo que nos gusta De México Muchas gracias Jóvenes y jóvenes Del blog de Pepe Aguilar Ha llegado el momento De su gustada sección La amargura De Pepe Si señor Esta sección Que ha cobrado Cada vez más fama Más fuerza Gracias a la amargura De todos ustedes Así es Porque yo nada más Les digo Pero ustedes Si se identifican Por eso les gusta Ok La amargura Del día de hoy Se han fijado Ustedes Que de repente Llega una persona A decirles Oye Perdón que te diga La verdad Discúlpame Que sea sincero Y normalmente Después de eso Viene un Guamazote ¿Verdad? A ver Señoras Señoritas Y señoritos ¿Quién Diablos Les dijo Que en el momento Que ustedes Empiecen a decir Perdóname Que te lo diga O disculpa Que sea sincero Ya tienen la razón ¿Cómo por qué? No señores El que ustedes digan Te voy a decir La verdad Lo único que significa Es que vas a decir Tu verdad Tu verdad No la verdad Entonces Mi amargura El día de hoy Va dedicada Pues yo creo que Casi todos Los que nos están viendo Porque normalmente Todos decimos eso Pónganse a pensar En realidad Cada que a veces Un mundo Cada quien Tiene una visión Y una perspectiva Está padre Compartir lo que crees No está padre Que generalices Que lo que tú crees Lo debe de creer Todo el mundo Y esto fue La amargura Acabo de picarle Todos los botoncitos Para que salga Pum 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 Es la segunda vez Que lo hago Así que en vez Aparte de cantante Y guitarrista Impresionantemente talentoso También puedo hacer Juegos pirotécnicos Pirotécnicos Mira cómo vive María Si ya eres cómo vive María Se enciende por la noche Se apaga por el día María con la raza No se quiebra Te juegas tu bilete Cómo puede darte vuelta La rellena La rellena En tus olvida Caballero de la noche ¡Gracias!